La palabra la diputada Camaño. Presidente, hoy es un día muy particular para esas 44 personas compatriotas nuestros que mencionó la diputada Lospenato. Por supuesto que adherimos al agradecimiento infinito y eterno por esta colaboración tan usual entre los hombres de mar. Hay códigos en el mar que a veces en la tierra no existen. Yo, señor Presidente, que estoy en oración a mi Dios desde el mismo momento en que desapareció este submarino al que conozco, le pediría con mucha humildad a mis colegas que por ahí estamos en el fragor de esta sesión que tanto nos interesa y que tan importante es, que hagamos un minuto de oración de pie. Yo recién veía diputados parados mientras se mencionaba el nombre de los 44 marinos por los cuales estamos rogando, no me cabe la menor duda, a todos los argentinos. rindamos un homenaje y pidamos con toda la fuerza de nuestras almas porque es lo que queremos, que en este día aparezca ese submarino. Le pediría, señor Presidente, entonces que en silencio, durante un minuto, les rindamos homenaje y en la oración del Dios en el que creemos cada uno de nosotros, intentemos poner la fuerza necesaria para que este submarino aparezca. Bien, la Presidencia solicita el minuto de silencio y de oración. ¿Sí? Diputado Carmona, lo puede hacer después. Gracias. Gracias. Gracias, diputados.